Y precisamente a propósito de la compleja situación hidrometeorológica que se pronostica en el país en las próximas horas, hoy nos acompaña la Coronel Gloria Geli Martínez, quien es la jefa del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Bienvenida a nuestra emisión, Coronel. Buenas tardes, Jardiel. Un saludo para todos. Muy buenas tardes para usted. Qué bueno que esté con nosotros, porque ahora mismo, luego de darse a conocer esta nota del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, ahora el país está dividido, un grupo de provincias en la fase informativa y ahora estas que se incorporan a partir de las 15 horas de la jornada de hoy en fase de alerta. ¿Cuáles son las medidas que demanda precisamente esta nueva fase que se ha informado Arome? Sí, precisamente para la fase de alerta, una de las medidas principales que se toman, al igual que en el resto de la fase, es la información de la población, mantenerse informada por los diferentes canales y vías de información oficiales del país. La información que nos hicieron la televisión cubana, la mesa redonda, los diferentes sitios que existen en el país, que nos referimos al del Instituto de Meteorología, al del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, al de la Presidencia, y una infraestructura de datos espaciales que también tenemos que se puede emplear por los organismos de la Administración Central del Estado y por los gobiernos. ¿Es importante seguir esta información desde sitios oficiales? Por supuesto, es la información creíble la que está avalada por el Instituto de Meteorología a partir de los pronósticos que se realizan y por un análisis que se realiza conjunto con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que somos los que hacemos las propuestas de fase para el país. Llega un proceso de aprobación a la máxima dirección del país, en este caso al presidente del Consejo de Defensa Nacional, al presidente de la República, y después se da la publicación por los diferentes sitios y por los medios de comunicación provinciales, nacionales y municipales. Además de la información oportuna, necesaria, rápida, que por supuesto desbarata cualquier incertidumbre o duda, hay otras medidas que incorpora esta fase de alerta. ¿Cuáles son? Sí, principalmente la población debe recurrir urgente a proteger todos sus recursos que tiene en su vivienda, buscar lugares seguros donde puedan ser protegidos. Esto está establecido en los planes de reducción de riesgo de desastre de los municipios, es decir, que se garantice el transporte con tiempo para que la población pueda hacer una extracción de sus medios, los principales medios que tiene, así también del tema de algunos animales afectivos, el tema del ganado, que hay que protegerlo con tiempo. En los territorios hay puntos de alerta temprana, estos puntos de alerta temprana tienen medios de comunicación que también van a doblar el aviso, por lo tanto pueden servir también de base para replicar estas medidas que se deben tomar. Usted decía que se intensifican, digamos, medidas que son propias de la fase informativa. Yo cuando venía para acá, para el noticiero, veía que estaban podando algunos árboles también en algunas avenidas y calles también de acá de La Habana. ¿Eso se corresponde también con estas fases? Sí, es oportuno y está establecido en la fase alerta que aún podemos continuar realizando estas acciones. No obstante, son acciones también que se deben realizar desde la etapa de prevención en tiempos normales y que se deben hacer sostenibles en el tiempo. Porque ya cuando hay un acercamiento de este evento, ya se hace la propuesta del pase a otra fase, ya es la inmovilización total de todo el personal y del país por donde va a impactar el evento. ¿Y qué acciones se han estado acometiendo desde el propio Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil? ¿A dónde se ha llegado, digamos, en función sobre todo de la orientación oportuna que demanda una situación como esta? Sí, precisamente el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil se encuentra en las provincias del centro ahora haciendo un recorrido, intercambiando con los consejos de defensa provincial y dando indicaciones precisas de las acciones que se deben cumplir según las características de los territorios. Y en La Habana, hoy se realizó también un recorrido por el segundo jefe del Estado Mayor con especialistas, donde estuvimos en consejos de defensa provinciales, de Plaza de la Revolución, de Centro Habana. Se dieron indicaciones también, se explicaron todas las acciones que se están tomando, los estudios de peligro de vulnerabilidad y riesgo, la comunidad es en riesgo, se visitó un Consejo Popular, Carmelo, un Consejo Popular que en la comunidad, en el área del Fanguito, muy conocido por todos nosotros, es una de las áreas más propensas a la inundación, se intercambió con población, se le explicó que deben ser evacuados cuando se den las indicaciones y que deben cumplir con lo que está legislado en el país. Eso es importante. Ahora, eso también tiene muchísimo que ver con las normas de comportamiento ciudadano ante situaciones como estas. Muchas veces hemos criticado determinadas imprudencias que, por supuesto, ponen también en peligro la vida. ¿Cuál es el Consejo desde el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil? Bueno, no se pueden recurrir a ríos, arroyos, obras de fábrica. Ahora se va a producir un incremento en las lluvias y, por supuesto, que todas estas precipitaciones van a aumentar los niveles en esos lugares. Y, precisamente, cuando realizamos los análisis en el Estado Mayor, cuando analizamos las pérdidas de vidas humanas, siempre se ven por indisciplinas y negligencias de las propias personas. Por lo tanto, hay que cumplir con lo que está establecido, no se deben salir de la vivienda o de los centros de evacuación, donde está también la población, que en ocasiones se han dado casos lamentables de personas que se realiza la protección, se llevan a centro y después se retiran de nuevo a sus viviendas y ahí es cuando se dan los accidentes y la pérdida de vidas humanas. Y la comunicación, que siempre salva vidas también, ¿verdad? De acuerdo. Muchísimas gracias a usted por su presencia y nuestra emisión. Nosotros agradecemos que haya estado con nosotros compartiendo la Coronel Gloria Geli Martínez, quien es la jefa del Departamento de Reducción de Desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.